En la declaración vía satélite del hijo de Óscar Iván Zuluaga al Consejo Electoral, éste aseguró que toda la negociación con el publicista de Odebrecht la hizo el destituido director de Invías, Daniel García Arizabaleta. Andrea Díaz. Carolina, el contrato fue suscrito por David Zuluaga y vigilado por un misterioso hombre que estaba conectado con uno de los abogados de la oficina de Envigado. Desde Nueva York, vía teleconferencia, David Zuluaga, representante legal de la campaña presidencial de su padre Óscar Iván Zuluaga en 2014, le dijo al Consejo Nacional Electoral que el responsable de contactar y contratar al publicista brasilero Duda Mendoza fue el entonces miembro del comité político de la contienda Daniel García Arizabaleta. Pero déjenme, déjenme llegar, déjenme llegar. Según David Zuluaga, el exdirector de Invías, quien había tenido contratos con Odebrecht, propuso pactar la asesoría de Duda y fue el puente para que él, su padre y el hoy senador Iván Duque viajaran a Sao Paulo en febrero de 2014. Pese a estos señalamientos, el contrato con Duda, a través de su socio, el publicista Edu Freija, fue firmado por el mismo David Zuluaga. En el documento, Duda registró una dirección ubicada en Bogotá. Se trata de la empresa Muñoz y Tamayo Asociados, que fue contactada por la firma de abogados brasilera Feldens Madruga entre abril y junio de 2014, para revisar las minutas del acuerdo elaborado en Brasil y verificar que cumpliera con los términos legales colombianos. David Zuluaga estuvo al tanto del contrato con Duda en Colombia en compañía de Edu Freija, que aprovechó su viaje en junio de 2014 para sellar el negocio. Además de Freija y Zuluaga, otro hombre fue clave en la elaboración del contrato con el publicista. Se trata de Jaime Alzate, quien se presentó como familiar y hombre de confianza de Duda en Colombia para vigilar sus intereses contractuales. Alzate figura además como representante legal de la firma MPB Marketing Político, a través de la cual Duda recibió el dinero de Zuluaga reportado al CNE. Esta empresa fue polémica porque desapareció y reapareció con nuevo nombre en el reporte de los gastos, y porque su abogado Michel Pineda es el reconocido defensor de narcotraficantes y paramilitares, cuya abuela es tía de Luis Alfonso Hoyos, ex asesor espiritual de la campaña de Zuluaga. La verdad siempre, siempre, cuando la delante. Ante el CNE, David Zuluaga negó que la campaña aprobara el supuesto pago de Odebrecht a Duda por 1,6 millones de dólares, como lo dice la revista Veja, pues el único monto autorizado fue por 1,2 millones de dólares. Este martes el CNE reanudará el interrogatorio a Daniel García Arizabaleta, quien deberá responder a los señalamientos de David Zuluaga.